Veracruz, el candidato a la gubernatura de Veracruz de la alianza PRI-PVM, José Yúnez Zorrilla, reconoció ayer que los resultados de la elección son devastadores para el priismo, arraigado por muchos años en el Estado. Leer también, Yúnez no reconocerá triunfador sino hasta que termine el PRP, asumo la responsabilidad de los resultados, son resultados devastadores para el PRI, nunca antes habíamos tenido una elección tan adversa y eso obliga a que el partido replantee agenda, métodos para seguir siendo una opción y alternativa frente a la sociedad veracruzana, manifestó en Jalapa. Foto, Agencia Reforma en rueda de prensa, reconoció el triunfo de la banderado de Juntos Haremos Historia, Cuitláhuac García. Leer también, Va Morena con 22 distritos virtualmente ganados en Veracruz con base al conteo rápido del PRP arrojan la tendencia de la elección no favorece a la candidatura que presenté y si favorece a la candidatura de Cuitláhuac García, son datos que aceptamos como válidos, subrayó. En esta nota, Veracruz PR y resultados PRP elecciones 2018 Pepe Yúnez.